Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Habíamos hablado sobre las estrategias de postventa. Hoy quiero hablarles sobre qué tan importante es estructurar embudos de venta por email. Y es que, señoras y señores, el correo es un canal ganado que nosotros tenemos. Cuando tenemos una base de datos, sea cual sea tu tamaño, 500,000, 2,000, 5,000, la cantidad que sea, miles o 10,000, esa obviamente siempre esté depurada, segmentada de manera correcta y utilices las buenas prácticas. Es un excelente canal ganado en el cual tú puedes conectar, educar y vender, que es el caso que hoy por hoy nos atañe en este segmento. Hoy el objetivo es, hay diferentes y también dependerá de tu nicho, del tipo de cliente, del tipo de producto, pero hay diferentes tipos de embudos que se pueden trabajar. Tenemos el más clásico, digamos, un embudo de tres tipos de correos, que es el de ganancia, el de lógica y el de miedo. Y me explico, estos tres correos tienen una estructura para, primero, cuando presentas el primer correo de ganancia, es claro, ese correo donde, ¿qué va a ganar ese potencial cliente adquiriendo tu producto, tu servicio? ¿Qué es lo que va a conseguir? ¿Qué hitos va a lograr? ¿Sí? ¿Qué va a ganar al final con tu proceso? Recordar que siempre en temas de ventas, a la persona no le interesa tu producto, no le interesa ni tu producto ni tu servicio. Le interesa el conseguir su sueño, le interesa conseguir su objetivo, su resultado, ¿qué es lo que él quiere conseguir? Y si tu producto o servicio es ese vehículo que le ayuda a ir del punto A en el que está, al punto B, donde están sus objetivos y sus metas, ahí es donde haces clic, ¿no? Entonces, eso es lo que se transmite con la ganancia. ¿Qué va a conseguir esa persona? Ese sueño, o eliminar, por ejemplo, ahorrar dinero o optimizar procesos o mejorar, aumentar las ventas. Puede ser ahorro de tiempo, de dinero, de pulir procesos. Cualquiera de estas son objetivos muy válidos a comunicar en este correo, ¿no? En la parte de ganancia. Luego va el concepto de lógica. Normalmente, todos también necesitamos razonar y decir que la decisión que estamos tomando es lógica porque, pues, está enfocado en que hay testimonios, aquí hay prueba social, que es un precio justo por lo que va a pagar tomando en cuenta el precio de referencia que tiene esa persona, ¿sí? Esto va apelado a la lógica, ¿no? Donde la persona razone y dice, bueno, sí, esta inversión que voy a hacer tiene lógica, ¿no? Tiene razón. Entra incluso en juego cómo piensa el cerebro racional de nuestro potencial cliente. Ese sería el concepto de este segundo correo. Y el tercero, que sería el miedo. Es decir, ¿qué pasa si es que no toma acción? Va a seguir con las mismas frustraciones, con los mismos problemas que tiene hoy por hoy. Me invento. No puede vender o no puede automatizar su canal de, se desborda su canal de atención al cliente. Y si sigue así, pues, y si tú das un servicio de automatización de atención al cliente, si es que él no toma acción, va a seguir con los mismos problemas. Eso que tú tienes claramente identificado, que son las dolencias, los dolores, las necesidades que tiene tu público objetivo, es donde se narra, el copy está enfocado a eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos un correo, digamos, un embudo de correos, de tres correos, que los puedes incluso dividir en tiempos, pueden ser, dependerá, como nuevamente te digo, del producto, del sector, del tipo de cliente. Pero lo puedes variar o lo puedes mandar en intervalos de cinco días, de tres días, depende mucho del nicho, ¿no? Pero en este caso, este embudo es muy potente. Por temas de tiempo, ya no les voy a dar, hay otro tipo, hay muchos, ¿no? Pero hay otro que puede ser de cuatro correos, que serían introducción y presentación del producto que tú quieras ofrecer, la demostración y efectividad, sería el correo número dos. El tercero es ya darle una oferta especial y aquí, ojo, normalmente a tu base de datos, a tu gente que esté inscrita, puedes darle un bono que ninguna otra parte va a conseguir. Un bono que solo aquellos que son afiliados a tu base de datos, a tu newsletter, por ejemplo, a tu blog, les das, ¿no? Entonces aquí se hace la tercera, que es una oferta especial y el sentido de urgencia. ¿Qué pasa? Vas a seguir perdiendo dinero, vas a seguir siendo poco eficiente con tus procesos, en fin, ¿no? Y el último sería el cierre y el CTA. Así como estos, hoy les he traído dos tipos, uno, los tres correos, ganancia, lógica y miedo, y este otro, introducción, demostración, oferta especial, cierre y CTA. Así hay muchos otros estilos de embudos de venta que puedes implementar. Así que te dejo ahí la inquietud, ¿cuál de estos dos te encaja más? Y si quieres conocer más, pues escríbeme para darte más opciones o incluso coméntame si quieres que saque a través del podcast más tipos de embudos de venta por correo. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.